Yo te he presentado como el hombre que más sabe de Olga Moreno. A ver, cuéntanos, ¿cómo está Olga en este momento de su vida, Enrique? Hombre, si Amparo tiene más información que no se enfade, ¿eh? Un besito a ave nocturna. A ver, lo último que sé que hace dos semanas fue a Sevilla, yo no sé antes de que fuera a Sevilla, claramente, porque estaba en las historias y, bueno, sinceramente no sé qué es lo que hará ahora, no sé lo que hará en esta Semana Santa, porque no sé si es muy devota, sinceramente, de los pasos. Y demás, seguramente, seguramente, es una teoría mía, seguramente esté a caballo un poco entre Sevilla y Madrid, entendiendo que estarán de vacaciones las chicas y ella querrá estar con su familia en Sevilla algunos días y a lo mejor quizá también quiera tirar a Madrid con Agustín Etienne, pero es por lo que yo conozco y por lo que yo sigo a Olga Moreno, más o menos por lo que, teoría, una teoría, digamos, ¿no? Pero no lo sé a ciencia cierta. Y en ese sentido, poco más, ¿no? Está ilusionada con la tienda, le llegó la ropa nueva hace, bueno, la ropa el mes pasado, la de nueva temporada y, bueno, ahí anda la mujer, ¿no? Como sabéis, es muy hermética para dar su información, es decir, sube muy pocas historias, subí el otro día para felicitar a su hija por el Día de los Colores. Sí. Sí. Y, bueno, poco más, poco más que te puedo contar, ya te digo, ella, si hay algo importante en su vida, hace una exclusiva, normalmente no, siempre que hace algo importante y siempre lo hace en buen tono, es decir, no es una exclusiva para dañar a nadie, no es una exclusiva con pullita, no, es una exclusiva de, ha cambiado algo en mi situación y antes de que un paparazzi se lo lleve calentito, pues, evidentemente, ya que soy famosa, lo vendo yo, ¿no? Como es lógico. Claro, claro. Es decir, si, por ejemplo, mañana se muda a San Madrid, como parruntaba un poco Diego Arrabal, pues, seguramente, antes de que se haga oficial o que alguien, digamos, se le adelante, seguramente lo anuncia a ella, seguro. Lo anuncia a ella, sí, sí, sí. Oye, me uno que antes no he podido decirle, le mando también un beso a Amparo, a Ave Nocturna, ¿eh? Porque no me ha dado tiempo. Oye, ¿y cómo es ella cuando la tratas? ¿Cómo es ella en el trato, así, en el mano a mano? O sea, directamente, súper cariñosa, te dice directamente qué pasa cariño, es decir, todo buenas palabras. Me imagino que es así con todo el mundo, cuando lo hace conmigo es así con todo el mundo, con lo cual, es que solamente puedo tener palabras buenas hacia ella, de agradecimiento, generosa cuando puede serlo, porque, insisto, es una persona que, en ese sentido, su vida privada la vende siempre cuando es algo importante. Y no quiere ir, digamos, expoliando lo que va a ser mañana o pasado, como es lógico, pero sí que lo importante, pues, evidentemente, antes de que se entera la prensa lo vende ella, pero en el trato cercano, ya te digo, súper cariñosa, súper atenta, intenta ayudarte lo que pueda. Y, además, te lo dice, te dice, no, 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 Anri, que es que me habéis ayudado y yo también tengo que ayudaros. Y habla en plural muchas veces, ¿no? Claro, claro. O sea, que ella reconoce todo lo que, en este caso tú, porque hablo contigo, todo lo que tú has hecho para apoyarla durante estos tiempos duros de la docuserie. Sí, 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 totalmente. sí, además ella recuerdo una vez que subió una foto contigo al story sí bueno, era un momento no sé qué había pasado creo que fue cuando Marta me bloqueó en Instagram y bueno, coincidió coincidió que subió esa historia no sé si para protegerme, si para apoyarme no sé bueno, muy bien, ¿no? pero eso lo vio mucha gente dice mucho de ella, evidentemente sí, sí, sí y tú crees que ella cuando acabe el curso se irá a Madrid a vivir con Agustín y se llevará a Lola con ella, lo digo porque al no tener a David, como eso acabó, como acabó pues está más libre estoy sinceramente al 50% y te explico por qué porque por un lado digo yo vale, si se va a Madrid primeramente ella tiene más oportunidades laborales televisivas a ver sé que ahora mismo está vetada y todo el tema pero bueno puede tener más oportunidades porque esto del veto no va a durar de por vida por supuesto puede tener más oportunidades porque puede hacer promociones allí en Madrid o otras cosas segundo porque estaría con su pareja digamos permanentemente y no a ratos a la semana como aquel que dice pero claro porque te digo estoy al 50% y en mi teoría porque claro la chica pues tiene una edad que ostras se lo tiene que pensar muy mucho porque yo por ejemplo cuando mi hijo tenía 10 años y le decía cachondeo como nos toca la primitiva nos vamos por ahí a otro chalet a otra ciudad de cachondeo nos vamos a vivir a la playa nos vamos a vivir no mis amigos no mis amigos y claro por ahí estoy un poco al 50% yo sé que los niños con 10 años te mudas por circunstancias laborales que es evidente que sería laboral y al final hacen nuevas amistades pero es verdad que bueno es una decisión complicada y que haga lo que haga la entendería es decir si se queda mal acá lo entiendo que lo hace por la hija y se va a Madrid entiendo que pues bueno es un riesgo que tiene que asumir de que lo pase Lola durante un tiempo un poco mal pero es lógico es lógico también porque también tiene que ir buscando el bien del futuro de Lola que es el bien económico que pueda tener más opciones en la vida bueno y respecto al veto yo quiero decir una cosa a ver el veto es por ejemplo el caso de Ortega Cano no puedes hablar mal pero puedes hablar bien y en el caso de Olga sería que no hablara de nada relacionado con Rocío Carrasco con la docu-serie pero si le ofrecieran ir a comentar supervivientes por ejemplo podría ir ir a hacer una colaboración en las mañanas podría hacerla lo que no quieren esta nueva directiva que están es tocar más este tema porque ha sido un desgaste muy fuerte pero que no es un veto no es o sea no ella pudiera ir a hacer otra cosa ¿sabes? pero todo lo relacionado con la docu-serie ellos no quieren nada ya no no ya han visto que esto ha pasado mucha factura que hay cosas que no se ha hecho bien y por ejemplo yo quien sé que la quiere muchísimo es Ana Rosa Ana Rosa fue de las primeras personas que cuando ya llegó de supervivientes la llamó para felicitarla y le encantaría tenerla le encantaría tenerla pasa que yo también en mi opinión Olga es muy inteligente porque sabe lo que puede hacer y lo que no y ella en la tele le pasa una cosa un poco como miedo escénico y se pone nerviosa para expresarse y entonces prefiere estar con su tienda mirando otros proyectos y tal pero que ir podría ir evidentemente no la vaina esta no va con ella pero bueno era un poco necesario para quitarse de encima pues el tema de las de demandas y tal y sabe si han arreglado algo con Rocío Carrasco porque hasta dejaron de seguirse en Instagram eso estaba totalmente parado y a mí la información que me llegó era que estaban cerca de posiblemente reconciliarse no a lo mejor en plan como estaban antes esto ya me llegó ahora dos meses y que dependía de que quizás Marta Riesco pues no se entrometiera mucho entonces por ahí van los tiros pues esto es difícil es difícil que Marta no no se entrometa porque no para de meterse como bueno contigo también se ha metido ¿no Enrique? bueno metido a ver metido así directamente no pero bueno le preguntaron un chat por mí hizo alusión a que yo era un falso no sea así pero bueno no lo tengo en cuenta porque al final es como que la conozco sé como es tampoco me tomo mal muy a mal las cosas con la gente y sobre todo cuando sé que que tienen problemas y cuando sé que que bueno no se lo puedo tener en cuenta y ella lo sabe perfectamente porque al final tenemos gente tenemos gente en común tenemos gente en común que yo sé que ella no es mala persona ni que va de mala fe pero bueno es decir que no no me ha hecho o sea tampoco es que soy rancoroso con nadie la verdad que no no me lo tomo las cosas así otra cosa es otro tipo de canales que he visto por ahí que bueno sobrepasa el límite eso sí pero bueno es una cosa así esas cosas son cosas normales pero lo de Marta no tengo ningún problema bueno os comunico